Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Sullivan, bienvenidos a este video distinto en el que quiero presentaros un juego que me ha parecido muy interesante, que todavía no está a día de hoy de salida, está a la venta, pero creo que va a estar pronto, es un juego que yo pensé que estaba bastante abandonado el proyecto porque llevan bastante tiempo con él, varios años, pero no, me han confirmado, no solamente me han confirmado desde Slytherin que sí que está activo el proyecto y bastante vivo, sino que incluso hemos visto en las últimas semanas que han subido contenido referido a este juego y es Scramble Battle of Britain, es un juego de estrategia táctica de como llaman ellos dog fighting, es decir peleas de perros en el aire ambientado en la segunda guerra mundial, os voy a leer un poquito el contenido que nos han traído, podríamos estar comentando muchísimas cosas pero bueno por lo menos que en este vídeo tengáis un poco noción de si este juego os parece interesante, a mí me lo parece, tanto visualmente como en concepto, Scramble Battle of Britain es un juego de dog fighting simultáneos por turnos, es decir que supongo que tendremos que planificar nuestras maniobras con los aviones y luego todo se produce al mismo tiempo, claro tiene todo el sentido, es decir que no es por turnos alternos, ambientado en un espacio aéreo 3D el juego presenta combates tácticos de ritmo rápido y con física de vuelo dinámica, es decir bastante realista van a tener en cuenta las maniobras, cada turno se divide en tres fases, fase de planificación, que imagino que es cuando nosotros tenemos que decir que va a hacer nuestro avión respecto a los, bueno nuestros aviones porque podemos manejar, me parece que una escuadra, digamos un escuadrón de aviones de diferentes tipos y en diferentes misiones y ahí tendremos que decidir qué es lo que queremos hacer, luego la fase de acción o simulación también llaman, que en la que se produce lo que el rival y nosotros hayamos planificado, y luego una fase de revisión en la que pues podremos echar hacia atrás y hacia adelante la acción que acabamos de planificar y ha tenido lugar para ver en qué punto nos hemos equivocado, en qué punto podríamos haber mejorado eso, lo otro y así tomar una mejor decisión en el siguiente turno simultáneo. Examina el campo de batalla aéreo, planifica tus rutas de vuelo, ejecuta maniobras espectaculares, recorre el tiempo para evaluar el daño de la batalla y derrota a tus enemigos mediante tácticas magistrales y acrobacias aéreas cautivadoras. Scamble Battle of Britain es un juego de táctico de dogfighting por turnos que te sitúa en el centro de la acción, dirige tú el escuadrón de pilotos, es decir, no es solamente a nivel de, no sé cómo decir, como estratégico, no, 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 es de tener en cuenta acciones de pilotaje, es decir, que realmente tenemos que saber un poco sobre el pilotaje, la capacidad de los aviones, vamos a aprender mucho con este juego sobre vuelo de aviones en la segunda red mundial, vamos a aprender mucho cómo se producían esas batallas aéreas que, bueno, uno cuando juega War Thunder, por ejemplo, juega de una forma que desde luego no era para nada la que ocurría en aquella época, la munición era muy limitada, las maniobras de los aviones no eran las que son, todo ocurría mucho más lento, estaréis de acuerdo conmigo que esto nos recuerda bastante a lo que sucede en la película de Dunkerque, que no me salía, coño, en la que podemos ver una batalla aérea bastante realista, con maniobras difíciles, es muy difícil pilotar un avión de aquella época, hay que ser muy experimentado. La física de vuelo es completamente simulada y las potentes herramientas de la cámara permiten planificar y ejecutar tus ataques con perfecta precisión. Rompe el caos en una dogfight en cortos y emocionantes fragmentos de acción. Ambientar un espacio aéreo, bueno, aquí es como un poco, nos están vendiendo un poco los detalles aerodinámicos, la simulación basada en la física única para cada experiencia de pilotaje, los jugadores planifican estratégicamente las maniobras de su avión durante giros simultáneos y presencian los resultados en tiempo real. Imagino que además esto a nivel de multijugador tiene que ser súper entretenido, interesante y divertido. Juega contra tus amigos, efectivamente, aquí ya nos van a poner unos puntos. Juega contra tus amigos y contra la IA. El juego presenta misiones para un jugador y cooperativas también. Cuidado, muy bien. Así como escarabuzas rápidas y escenarios competitivos. Imagino que también tenemos como tipo puzzle, ¿no? En plan, ay, cómo consigue derribar dos aviones en tres turnos o algo así, ¿no? Los aviones destacados de la Royal Air Force, por ejemplo, el Super Marine Speedfire, el Hurricane, el Volmon Paul Defiant, el Glouster Gladiator y el Bristol Blenheim. Algunos de los ejemplos nos ponen también de la Duff Baffe, como el Messerschmitt BF 109, como el Stuka, el Messerschmitt BF 110, el Henkel 111, el Dornier DO 17 o el Junkers 88, ¿no? También ese gran avión de gran tonelaje, bueno, de gran peso, ¿no? Personaliza tus luchadores, a tus pilotos o a tus combatientes con patrones de camuflaje únicos y calcomanías. O sea, tenemos también una sección de, de, en la que podremos personalizar nuestros aviones, estos pilotos y actualiza el creador de escenarios para crear misiones personalizadas para cada jugador o partidas multijugador para disfrutar de una diversión sin fin. Esto es interesante cuando ponen este tipo de cosas de creador de escenarios, yo sé, al principio yo siempre me decía, yo qué sé, yo no sé crear escenarios, voy a crear yo un escenario, pero tranquilos que hay gente que sabe crearlos y luego los sube a los foros y tú te puedes descargar esa misión que ellos han creado y jugarla. Entonces eso da muy buena manga para el tema de los mods y de ampliar la vida del juego cuando ya te has pasado todas las misiones que trae consigo. Os voy a poner un poquito aquí los requisitos, parece que se tienen que confirmar totalmente cuando se acerque la fecha de lanzamiento, pero vamos a poner los requisitos del sistema operativo mínimos y recomendados, los voy a poner aquí un poquito. Si queréis verlos con calma, pausad el vídeo un momento, os doy un segundo para que lo pauséis y así lo podéis ver tranquilamente si se adapta a vuestro, porque la verdad es que yo pensé, ya hay un juego de esto, ya hay un juego sobre esto que se llama, os lo voy a decir, que se llama Check Your 6, que aquí hemos traído algún vídeo de Check Your 6 y es un juego que la verdad es que es eso. Yo creo que es que el Scramble Battle of Britain este es una segunda parte del Check Your 6 porque el concepto es el mismo, imagino que traerán muchas mejoras tanto de jugabilidad como de gráficos, porque de gráficos la verdad es que me esperaba que fuese un juego así un poco cutroncillo y tal, pero tiene, vamos, que es pintón, que para ser un juego de táctico, se ve bien, se ve bien, o sea, uno cuando juega este juego, ya sabéis que aquí jugamos mucho con hexagonitos y figuras estáticas, pero esto se agradece, la verdad. Bueno, y nos han ofrecido también unos, de momento van dos vídeos, de lo que llaman escuela de vuelo, os los pondré por aquí, lo vamos a ver, pero os pongo un poquito los dos episodios, lo que nos hablan en esta escuela de vuelo. Episodio 1, fue publicado en febrero, el 2 de febrero. La batalla de Gran Bretaña comenzó en el verano de 1940 sobre las aguas del Canal de la Mancha, con ataques precisos y hostigadores contra convoyes marítimos y finalmente floreció en ataques masivos de cientos de bombarderos bimotores dirigidos a ciudades e industrias. Claro, y encima tendremos seguramente en este juego no solamente combate de dogfighting, sino misiones contra unidades navales y contra posiciones terrestres, no lo sé. De momento solamente hablan de dogfighting, dogfighting por todos lados. Se crearon leyendas para aviones de última generación como Spitfire o el MES-SMITH-109, el M-109, mientras que tipos más establecidos y pesados como Stuka y BF-110, demostraron ser mucho más vulnerables que en conflictos anteriores. La Royal Air Force demostró que una nación podía, de hecho, montar una defensa significativa contra los bombarderos pesados con una fuerza de pilotos de combate disciplinados y practicados. Equipados con aviones rápidos y ágiles. En Scramble, los jugadores pilotarán los aviones de combate más destacados de la Luftwaffe y la RAF y los emplearán en patrullas de cazas, escoltes o bombarderos e intercepciones de incursiones. O sea que parece que va a ser los bombarderos que vamos a tener que escoltar, no parece que tengamos que hacer objetivos en Tierra. En el Chekz 6 es verdad que creo recordar que no había objetivos en Tierra. Bien, os pongo una pequeña lista de los... no sé si para aquí para allá... de los... algunos aviones que vamos a poder ver de momento. Claro, todo esto está por confirmar. Y aquí unas pequeñas características de los Spitfire. Son rápidas, son rápidos y ágiles y pueden mantener un ángulo de ataque alto. Claro, esto todo será stats que van a traer los aviones a la hora de combatir que debemos tener en cuenta. El M109 puede descender y rodar más rápido que cualquier avión de juego. Es decir, que rodar o roll, imagino que será para maniobras de ascenso y descenso. Los Hurricanes dan el giro más cerrado y sostenido y pueden soportar más castigo de los otros cazas con monomotores. Es decir, que debe tener como más resistencia, más vida. El BF-110 es el caza más lento de Scramble, pero su armamento pesado y su artillero de cola lo hacen peligroso desde dos direcciones. Claro, que aquí todo su pro y su contra, ¿no? Claro, al final es verdad que el Spitfire pues era un avión muy superior a todo lo que trajeron los alemanes en aquella época, pero esto es un juego y hay que hacer un poco de equilibrio. Los combates aéreos Scramble se estimulan con física de tipo real y cada avión está modelado de forma única con subsistemas mecánicos y aerodinámicos que responden de forma procesal a los daños basados en la ubicación. O sea, que depende de dónde te impacten las balas, el avión se estropea de unas cosas o de otras o si dan en un alerón, en un timón de cola o en el motor o en alguno de armamento. Imagino que los subsistemas, como dice, se estropearán de un modo u otro, con lo cual es súper realista, es súper interesante. Es que da un montón de factores y de posibilidades. Los bombarderos en Scramble son más grandes, más lentos y mejor blindados que cualquier caza y están llenos de subsistemas y componentes que pueden ser acribillados a balazos. Los jugadores disfrutarán viendo un grupo sin escolta de lentos Stuka, mono motor o los bristos Blenheim sin armamento. Las formaciones de Dornier 17 y Junkers 88 pueden tener suficiente velocidad para escapar de depredadores distraídos e incluso un solo Genkel 111 tiene suficientes artilleros de torreta para defenderse contra ataques predecibles, que tampoco van a estar indefensos. Cuidado. Y bueno, pues este es un poco el episodio 1. Vamos a ver qué dicen del episodio 2. Bueno, en el episodio 2 simplemente nos están hablando un poquito de las fases de combate en Scramble, lo que hemos dicho de planificación, simulación y la revisión para ver un poquito pues dentro del caos donde están la organización un poco de todas las fases. De todas formas vamos a echar un vistacito a los vídeos porque son cortitos y si los queréis ver con más detenimiento os dejo los enlaces para que lo veáis también, pero vamos a echar un vistacito. A ver, vamos a echar un vistacito a estos vídeos simplemente por revisarlos. Tenemos a John, lo que hemos hablado ya de que va el juego y vamos a tener varios vídeos de este señor. Pues ya estáis viendo que lo que vamos a tener es varios vídeos sobre explicaciones un poquito. Podemos ir trayendo al canal si vosotros queréis. Parece que aquí vamos a ver lo primero de todo lo que hemos hecho antes de Spitfires estos que pueden medir hacia arriba, hacia los lados. Y el BF-110 es el que está mejor armado. Bueno, están diciendo que, bueno, básicamente creo que los bombarderos los van a manejar la IA. Creo que esto ya va a ser una realidad que podemos ir aceptando. Hombre, yo preferiría que pudieses también ser parte de tu flota que tú manejas y que dirigieses tú los bombardeos y todo eso. Pero a lo mejor ya es pedir demasiado o es demasiada tarea o a lo mejor es un DLC de futuro. No lo sé, no lo sé, pero de momento es eso. Y bueno, pues ya veis las características de alguno de los aviones. Es decir, que lo que nos quieren decir, va a haber muchos cazas, obviamente, porque imagino que llegará un momento que si tiene éxito el juego, pues meterán más escenarios de combate, entiendo, con americanos, japoneses o italianos, no sé. Pero bueno, de momento este es el Battle of Britain. Entiendo que Scramble puede ser Battle of the Pacific. Yo qué sé. El caso es que ya nos están diciendo que cada caza va a tener, cada avión va a tener sus características y que cada uno va a tener sus virtudes y sus defectos que a la hora de planificar nuestro combate, vamos a tener que tener en cuenta. Y aquí nos enseña alguno de los aviones bimotores. Rápidos. Pueden recibir mucho castigo y tienen artilleros, claro, en todos los lados. Nos enseñarán más. Ahí hay Bombers, ¿lo ves? Y bueno, pues este es la primera lección. Vamos a echar un vistacito a la segunda lección. Aquí sí que son las fases del combate. Interesante. Las tres fases. Cada turno con tres fases. Planificar, simular, la planificación, la simulación y la revisión. Ya estáis viendo que, por ejemplo, aquí está la planificación. Pues estás diciendo cómo quieres que haga. Veis que tenemos diferentes controles sobre la munición, el disparo, la dirección del avión. Ya estáis viendo que es dive, climb, left, right y el throttle, que es la potencia del motor. Si queremos darle más fuerza, menos fuerza. Ya veis que tenemos también, bueno, lo está tapando mi cámara, pero justo aquí tenemos como la velocidad que llevamos, la altitud y en el otro lado lo mismo. Entiendo que es del avión que tú estás manejando y del rival que has marcado. Puedes notar la cámara, en fin. Tiene muy interesante salir del combate, en fin. Hay como diferentes herramientas que no sé si serán las definitivas o tenemos algo más. ¿Veis? Está dirigiendo a ver por dónde quiere ir la acción. Lo simulas y a ver cómo queda. Son imperfectas. Estoy diciendo que las simulaciones imperfectas, es decir, que no tiene que ser, entiendo que no tiene que ser exactamente lo que tú has planificado, que vaya a salir exactamente así, que puede haber también factores externos y aleatorios un poco, y el factor suerte, pues que esté ahí presente. Entonces, lo cual me parece bien porque, oye, al final, yo qué sé, pues la velocidad del viento, qué sé yo, ¿no? O sea, tú no puedes jugar teniendo todo, todo, todo en cuenta. También tiene que haber un poco de factor suerte para que sea también más emocionante. Y ya veis que también el resto, tal. Por eso dice que después hay una fase de revisión. ¿Veis? El último turno lo puedes echar un vistazo hacia adelante o hacia atrás a ver cómo ha ido la cosa. Y además habéis visto en un frame que hemos visto antes, habéis podido ver que había como impactos de bala y había un alerón que se rompía, no sé qué, o sea, que efectivamente lo que hemos dicho de que los subsistemas se pueden romper de forma individual. Y este ya está. Bueno, un poquito durante el vídeo que os estoy ofreciendo, os he puesto un poco imágenes también de cuando se hizo el reveal, cuando se hizo la revelación del juego, hace ya un tiempecito más, en el que, bueno, pues nos iban ofreciendo algunas imágenes del juego, que hemos visto un poquito aquí en las lecciones también. Pero bueno, para que fueseis viendo un poco la estética del juego, que la verdad es que a mí me parece, que, como os digo, visualmente la interfaz me parece muy chula, muy fácil de entender. Es verdad que tendrá, yo creo que será el típico juego fácil de jugar, pero difícil de ganar. O sea que vamos a poder, que eso son, eso me gusta mucho, ¿vale? Porque es verdad que no todos tenemos tiempo para echarle horas y horas y horas y horas a aprender a jugar a algo. Y entonces, una cosa es aprender a jugarlo y otra cosa es dominarlo para conseguir lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que tienen pinta de que la interfaz es muy intuitiva, muy fácil de entender y aprender. Pero otra cosa es que, evidentemente, podamos dominarlo bien para conseguir los mejores resultados. Así que eso, pues ya sabéis cómo es. O sea, es darle, darle, darle experiencia, jugar mucho y, sobre todo, tener amigos con los que divertirse para jugar a esto. Tanto, me ha gustado mucho lo de cooperativo, la verdad. Me ha gustado mucho lo de poder jugar en cooperativo porque le da un punto, le da un punto de equipo que puede molar mucho. En fin, amigos, no os digo más. Si os ha interesado mucho el vídeo, si veo que tiene muchas visitas, muchos likes, muchos me gusta, pues os seguiré trayendo el contenido que nos vayan ofreciendo desde Slytherin con esas lecciones de vuelo. No tenemos ahora mismo fecha de salida para el juego porque si os metéis en la página de Steam, bueno, en la página de Slytherin no está. Y en la página de Steam, que la tengo yo por aquí guardada, efectivamente, no tenemos fecha de lanzamiento. Y realmente lleva bastante el desarrollo. Parece que está bastante adelantado todo y me han dicho que el proyecto está muy vivo, pero todavía no sabemos, ni siquiera sabemos si este año. Hombre, ahora que les veo activos, tal vez sí. Pero si os interesan, como digo, las novedades sobre este juego, hacedmelo saber con comentarios, con visitas, compartirlo, darme a me gusta y así yo sé que no tengo que dejar de lado esto, sino traeros más información. Y hasta aquí, no os doy más la brasa con este asunto. Espero que os haya gustado. A mí me ha parecido muy interesante el proyecto y cuando aparezca estaré deseando jugarlo y traéroslo. Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos, amigos. No me faltéis. Sucede en la película de... 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 Joder. ¡Joder! De... De Dunkerque, que no me salía, coño. De Dunkerque, que no te osanía. Gracias.